Una vez más desde Funky Town, es el comeback, 2003, Funky Town Music, Imagen Studios, Vida Music, Yo Frito, Break It Down, directamente desde Funky Town, check the sound, ahora venimos acabando en el segundo round, con el maestro tengo la victoria, arrebatando el reino de los cielos, este año venimos haciendo historia, y damos gloria a ese que la merece, el mismo que multiplicó el pan con los dos peces, el que le dio la vista al ciego, el carpintero, aquel que dio su vida por amor en un madero, y explosivamente atacando, te sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando, al enemigo vengo atacando, porque sabe que conmigo ya no puede, ni siquiera seguirme gritando, Estamos aquí para la batalla, y venimos confiados, pues sabemos que Cristo no falla, es que el diabrito no nos da la talla, pues a mitad de primer round, rapidito tira la toalla, soy un guerrero que siempre lo pilla, no uso pistola ni cuchilla, yo lo venzo con mis dos rodillas, él nunca gana por más que lo intenta, porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas, Es mi maestro yo, poder y gloria de los cielos descendió, para darme libertad, de la muerte me libró, mi maestro, por su sacrificio me ha dado poder, me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, Tengo un sonido más pesado que el gordo molina, más caliente que al rojo vivo, que escándalo Cristina, pues lo que traigo es Cristo mi cena, Súbelo, pump it up, hasta que revienten las bocinas, y dile a tu vecina que ponga nuestra canción, esta es la forma nuestra de hacer adoración, Una canción con el fin de darle alabanza, al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo, y honrándolo, su nombre en alto seguiremos levantándolo, Clap, yeah hands, everybody, se forma el party, con la mezcla que hacemos no puede nobody, es pegajoso como sugar daddy, y lo traguemos con sabor para everybody, Así que clap, yeah hands, toda la gente, y verás lo que se siente, cuando alabas a los dipotentes, pues su presencia llena aquel ambiente, que es diferente, y hoy te invito a que lo intentes, Es mi maestro, es mi maestro yo, poder y gloria de los cielos descendió, para darme libertad, de la muerte me libró, mi maestro, Con su sacrificio me ha dado poder, me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, Ahora gózate mi hermano, que se escuche en esas manos, si debo nuestra alabanza al soberano, porque el cielo lo tenemos ganos, porque el estrecho es humano, porque el estrecho es humano, que se escuche en la casa los cristianos. Ahora gózate mi hermano, que se escuche en esas manos, si debo nuestra alabanza al soberano, porque el cielo lo tenemos ganos, porque el estrecho es humano, que se escuche en la casa los cristianos. Mi maestro, mi maestro yo, poder y gloria de los cielos descendió, de los cielos descendió, de la muerte me libró, mi maestro, Con su sacrificio me ha dado poder, Jesús me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, mi maestro, Mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, Su nombre en esto seguiremos levantándolo, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en esto seguiremos levantándolo. Crowdsurf, karaoke scene, lifted like a king and you can be my queen, Packed in a party bus, down in Gulf Shores, had a flight at 6, lost my voice at 4, Youngest I will be, youngest I will be, in my life, youngest I will be, oh, Two days the youngest I will be, in my life, heading to go grab some food, Skip the exit, you were in a driving mood, reminiscing life was highways and a van, So we drove as far away as we can, youngest I will be, youngest I will be, in my life, The youngest I will be, oh, Two days the youngest I will be, in my life, I wish I knew, yeah, I wish I knew, life speeds up and then you're through, I wish I knew, yeah, I wish I knew, life speeds up and then you're through, Life speeds up and then you're through, yeah, life speeds up and then you're through. Gracias por ver el video.